Una nutria de aproximadamente dos meses de edad fue recuperada por la Policía Nacional en el municipio del Valle de San José y entregada a la Corporación Autónoma Regional de Santander-Cas. Luis Emilio Atuesta, médico veterinario funcionario de la CAS, informó que la nutria es infante, que está en cuidado de leche y se encuentra en buen estado de salud. Explicó el profesional que este animal habita normalmente en las orillas del río Fonsi-Quebradas. Son excelentes nadadoras y poco ágiles en tierra, donde se desplazan saltando. Se alimentan de peces, ranas y cangrejos y es muy perseguida por su piel suave. El caso de la nutria es una nutria que trae la Policía Nacional del Valle de San José. Nos la entregan en el día de ayer. Es un infante, está todavía con cuidado de leche. Y pues la invitación a toda la gente ribereña del río Fonsi es que este animal habita normalmente. Yo personalmente he visto estas especies jugando de una orilla a la otra orilla del río. Ellos viven ahí. Luego, la sugerencia muy respetuosa y la invitación que hacemos desde la Corporación Autónoma Regional de Santander es no las casen. Eso no representa nada como un alimento en la casa. Es más bonito ver y disfrutarle el agua, la manera como ellos gozan y disfrutan el ambiente. Quiera sacrificar a un animal como en el caso de esta pequeña nutria, infante, que posiblemente hayan sacrificado a la mamá y ella quedó a la deriva. Entonces, eso es un costo ambiental que no tiene por qué ser a estas alturas. La casa hace la invitación y sugerencia a la gente que vive en la ribera del Fonse o la quebrada Curití para que no casen a esos animales. Es mejor ver las nutrias disfrutando del ambiente, jugando en el agua y no sacrificarlas, como posiblemente hicieron con la mamá de este ejemplar que quedó a la deriva. Igualmente, el funcionario de la CAS hizo un llamado a las personas que hayan cogido nutrias y las tengan en sus casas como mascotas, para que las entreguen a la Policía Nacional o a la CAS para poderlas devolver a su hábitat natural, como se hará en próximos días con esta pequeña nutria, que por ahora está bajo el cuidado de la CAS y en el hogar de paso que tiene la institución en el municipio del Socorro. La invitación es esa, si de pronto hay habitantes de la comunidad de la región que hayan cogido nutrias para tenerlas en la casa, esto no, la fauna de silvestre debe estar en su medio natural, la recomendación es que las entreguen, nosotros las reubicamos y buscamos un camino, un futuro, el mejor para ellos.